Hey tú, ya no la barajes, es viejo de que tú trabajes, pero a forro debes estudiar. Estudia en CIMAS, y la CIMAS alcanzarás. En CIMAS tú encontrarás tecnología y la gente más bacán. Computación, secretariado, y lo mejor, de contabilidad. ¡Ánimo de baques a la CIMAS, sígueme, estudia en CIMAS! CIMAS, el mejor instituto del Perú.